Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos. Primero vemos solteros, solteras, personas que no tenéis una relación. Economía y después tema sentimental. A ver, en el tema económico, tema trabajo, primero, a ver, tema profesional. Vas a terminar un contrato de trabajo, una actividad laboral, vas a terminar. Algo se termina, se corta. Pero vas a tener alguien a tu lado que te va a echar una mano, que te va a ayudar. Va a haber una persona de confianza que te va a ayudar, que te va a atender su mano. Vas a estar haciendo reuniones, te vas a reunir con gente, vas a estar hablando con gente, vas a recibir una noticia también. Y algunos vais a crear alguna alianza con otras personas para hacer un nuevo emprendimiento. Este nuevo emprendimiento va a ser complicado, no va a ser fácil. Te vas a encontrar, bueno, pues con algunos obstáculos, con algunas personas que no te van a facilitar, digamos, el trabajo, que te van a poner pegas, que te van a poner trabas. Va a ser complicado, pero sigue adelante, sigue adelante, porque al final conseguirás muchos objetivos y muchas cosas, pero tienes un camino complicado ahora mismo por delante, no es fácil, no es fácil. Bueno, tema sentimental. Tema sentimental para los que no tenéis una relación de pareja. En estos momentos tú estás como que, si tienes varias opciones o te estás comunicando con varias personas o algo, vas a tener que tomar decisiones, porque lo que tienes alrededor, tela, mucho cuidado con las personas que estás conectando ahora. Va a haber engaño, va a haber un engaño. Esta persona con la que tú te estás comunicando o te vas a comunicar recientemente, muy próximamente, esta persona viene a aprovecharse de ti en todos los sentidos. Por lo tanto, no es una persona en la que tú debas de confiar, aparte de que eso va a terminar. No va a haber una relación de pareja, ni romántica, ni de nada, nada, nada de nada. Te hablo de ahora, de inmediato, de con quien tú te estés ahora comunicando o con quien estés hablando. Es algo que no va a ninguna parte, es engaño total y absoluto. Vamos, que te va a decepcionar esta persona lo más grande. No va a ninguna parte porque no es una relación, porque no va a llegar a nada, no va a concluir a nada, porque te vas a dar cuenta que es una persona que es engañosa, va a aprovecharse nada más que de ti o de tu situación. Y va a haber muchísimas mentiras, todo lo que habla, todo lo que dice es mentira esta persona. Mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Y ahora vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja. Tema profesional. Tema trabajo. En el tema de trabajo no pinta nada bien. O sea, tienes una cantidad de obstáculos, personas que te están poniendo trabas, personas que te ponen obstáculos, personas que están a tu alrededor, que no te ayudan nada, todo lo contrario. Con muchos chismes, con mucha maldad a tu alrededor. Y esto hace que tú te cueste mucho el día a día en tu lugar de trabajo. Muchos obstáculos, muchos problemas, pero muchísimas historias. Y tú te sientes en estos momentos como en un pozo sin fondo. Que no ves la luz, que no ves la forma de avanzar, que no ves la forma de salir de esta situación. ¿Vale? Terminarás, terminarás dejando este puesto de trabajo. Porque te vas a comunicar, va a haber nuevas conexiones comerciales. Puede que hagas un emprendimiento o un nuevo proyecto con otras personas. Y personas que van a estar ahí para ayudarte. Te van a tender una mano para que salgas adelante y tengas, digamos, más prosperidad. Porque ahora mismo lo que es tu tema laboral no está muy bien, no estás bien, no estás bien. Y en el tema económico es cuestión de tiempo. Pero las cosas van a continuar como están. No vas a tener ningún cambio en el tema económico. Ni vas a tener pérdidas de dinero, ni tampoco vas a tener nuevos ingresos, o vas a tener entradas de dinero, no se ve cambios en cuanto a nivel económico. ¿Vale? Y ahora vemos tema sentimental. Vamos a ver cómo está el tema sentimental para los que estáis en una relación de pareja. ¡Guau! Nada bien, bueno, 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 bueno. Nada bien. Hay mentiras en esta relación, ¿eh? Bastantes mentiras. Y de alguna forma la relación se corta o estás cortando con esta relación. Tú ahora mismo te encuentras como en un callejón sin salida, que no sabes para dónde tirar, que no sabes qué hacer, porque esto no avanza, porque esto no... No ves que las cosas vayan bien, porque, digamos, que tu pareja tiene dos caras y tú estás conociendo la otra cara que no conocías. Esta persona no te habla con claridad. No te dice la verdad. No te dice la verdad. No va a ser una relación de pareja ni romántica, ni una relación que se vaya a quedar en el tiempo, ni muchísimo menos. Y tú estás con ese malestar porque vas descubriendo muchas cosas y entonces te ves como atrapado, como atrapada en un laberinto, en un callejón sin salida, que no sabes qué hacer, si quedarte, si marcharte, si continuar, si no continuar. Ya te digo yo que esta relación se corta. No tiene continuidad esta relación. No es una relación que vayas a estar tiempo con esta persona. No. Hay un corte en la relación porque estás enterándote de muchas cosas de esta persona que no te están gustando porque las actitudes que tiene no son para gustarle a nadie. Una persona que miente, una persona que no es leal, no actúa de cara, de frente. Actúa por detrás. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.